La oficina del adulto mayor informa a las personas que hacen parte del programa nacional Colombia Mayor que a partir del día de mañana, viernes 4 de septiembre, comienza la cuarta jornada de pagos del presente año, la cual irá hasta el próximo 28 del mismo mes. La jornada de pagos va en el Corregimiento de la Ermita y Salón Comunal de Belén. El sábado 5 estaremos en el Polideportivo de Cristo Rey. Lunes 7, Salón Comunal de Galán. Martes 8, Centro Recreacional de Conforiente. Miércoles 9 en la Escuela del Bambo. Jueves 10 en el sector de Cuesta Blanca. Viernes 11, sector de Molino. Y el sábado 12 en la Escuela de Retiro. Es importante recordar que los adultos mayores deben cobrar el incentivo económico en el punto más cercano a su residencia, presentando su cédula de ciudadanía y fotocopia de la misma ampliada al 150%. Presentar la cédula de ciudadanía original, fotocopia de la misma ampliada al 150%. La recomendación es no atender a personas extrañas antes y después de realizar el respectivo cobro. Igualmente, se recomienda cobrar oportunamente el dinero para evitar la suspensión y retiro del programa.